El silencio no se encuentra frente a frente otra vez Abrázalo, que haga marca en tu piel Tras la muerte se resuelve el misterio del ser Abrázalo, la existencia a tus pies Como una sombra, un fantasma Resurgiendo ante el amor, llevo las cenizas en mi mano Como un talismán Quirón, toqué mi lado oscuro otra vez Desiluminalo, Quirón El frío puño envuelto en calor Déjalo ser, Quirón La herida que se oculta del sol Guarda poder, Quirón Maestría habita en tu sombra Bújame ver Quirón, la herida que se oculta del sol Quirón, la herida que se oculta del sol La herida que se oculta del sol Gracias por ver el video.